El ex esposo de la gringa, ahora que ya está legalmente divorciado, comparte en sus redes sociales que tiene una química única con la chica reality Jocelyn Salgado. Cristina Harzer ha decidido dar un paso al costado y no comentar del nuevo romance. Mi divorcio pasó, viví lo que tenía que vivir, sufrí mucho en mis momentos y ya pasó. Hoy en adelante creo que es mejor para mí para olvidar todo lo que pasó. O sea, si ellos, si él o su abogado quieren ir persiguiendo un contradimando, un contraparte, de ahí, o sea, puedo opinar para defenderme, pero la verdad prefiero no comentar más de él. La gringa asegura que lo único que sí le asombró fue el inicio de esta relación, ya que ella era conocida de Jocelyn. Cuando yo hablé el otro día es porque mi callo de golpe que alguien que yo pensé que tenía confianza estaba conociendo con un ex marido. Simplemente estaba expresando eso porque mi callo de sorpresa, pero no es por él, o sea, de parte de él, él es libre, ya tiene tiempo libre. O sea, si yo me pongo a comentar de todas sus vinculaciones, vamos a estar acá por mucho tiempo porque, o sea, quién sabe lo que va a pasar mañana en un año, dos años, tres años. Ellos están en esa cosa, lo felicito, está bien, tengo muy marcado el carácter de cada una, las intenciones de cada una, está bien, o sea, yo puedo seguir tranquilamente con mi vida porque ya es hora. Para el club de la mañana, a obrar.